Les voy a mandar saludos a las últimas personas que me han seguido en Instagram. Ok, un saludo para Un saludo a todos y si quieres que te manden saludos en el próximo video del próximo sábado Porque los domingos mando saludos a los que le dan like a mi página de Facebook Y los sábados a los que me siguen en Instagram. Si quieres salir en un video, solo tienes que seguirme en Instagram o darle like a mi página de Facebook. Si no te lo sabes, están en la cajita de información. Y si no, por aquí van a aparecer. Te las voy a dejar 5 segundos para que las veas y puedas darle like y seguirme. Claro, si quieres. Ya pues ya se acabo. Una disculpa si no soy la mujer más fashion en estos precisos momentos. Traigo un chongarazo aquí horrible. Oye, sí que está horrible. Estoy toda greñuda y sudada, perdón. Traigo un focazo aquí y no saben qué calor está haciendo en México. No les quiero mentir, a ver. Voy a buscar el clima para que vean a cuánto está. ¿A cuánto estamos en México? Ay, pensé que me iba a decir, hola señorita, estamos a... Pero no me dijo. A 28 grados, espera. Creo que ya se está actualizado. Estamos a 28 grados. Hace mucho calor. Grados centígrados, eh. Y creo que se ve chueco esto de acá atrás, ¿no? Veo como mi cámara chueca. Bueno, ya vamos a comenzar. El día de hoy les voy a enseñar a hacer 4 diseños de uñas para primavera. Porque aquí en México ya es primavera, el 22 de marzo. ¿22? No, el 20, el 22. Bueno, por ahí del 20 y tantos de marzo comenzó la primavera. Entonces tenía ganas de pintarme las uñas y quería como que diseños así como de florecitas y cosas así, de primavera, ya sabes, ¿no? No se pone bien cursi en estas épocas. Y pues hoy les voy a enseñar a hacer eso. Si quieren aprender a hacerlo, sigan viendo el video. Para el primer diseño de uñas, la verdad es que a mí me hubiera gustado más tener un color amarillo más pastel. El mío está como muy bien, ¡fum! Pero con los que tengan, pues se trabaja con los que tengan, ¿no? Bueno, para el primer diseño de uñas solo necesitamos barniz cafecito o color piel, amarillo y blanco. Simple, sencillo, tres colores. Lo primero que vamos a hacer es pintarnos dos uñitas de amarillo. Como mi amarillo pinta muy, muy, muy transparente, primero le puse una capa de blanco. Dejé que secara y ahora sí ya le puse encima el amarillo. Y ya se ve el color. Pero, como les dije, este amarillo a mí no me encantó. Si ustedes tienen un amarillo más pastel, la verdad, se vería mucho mejor. Pero pues era el que tenía, la verdad. No compré color amarillo. Disculpen si mis uñas están como muy verdes. Es porque traía un barniz verde, me los pinté y esto me dejó. Es horrible. Y las otras tres nos las vamos a pintar de ese color como piel. El mío no es tan piel, pero sí tira como cafecito ahí, como oscurito, pues. Después, con un palillo, o sea, no hay excusas. Yo no tengo utensilios para que la mega uña y este tipo de cosas. No hay excusa. Yo utilicé un palillito ahí de madera. Que se llaman, estos palillos que yo uso se llaman naranjos, creo. Los venden en las estéticas, son de punta un poquito más gruesa. Pero con un palillo normal, o córtale la punta a un palillo y ya te sirve. Bueno, lo que hice fue hacer puntitos en color blanco. Cinco puntitos unidos. Y en el centro le puse un amarillo para hacer las florecitas. Este diseño de florecitas lo puedes hacer sobre la uña limpia, sin maquillaje. Pero como yo traía esa pintada de uñas antes, se veía horrible, se veía como verde. Y entonces yo sí lo pinté de cafecito. Y comencé de abajo para arriba haciendo florecitas. O sea, yo solo hice muchas abajo y fui disminuyendo arriba, a fin. No hice gran cosa. Lo acomodé más bien que en las puntas. Para el segundo diseño necesitamos un color rosita o lila o cualquier color que sea bajito. Amarillo otra vez. Y blanco para los pétalos. Lo primero que hice fue pintarme todas mis uñitas del color clarito. Y encima, a puro pulso, le puse un puntito que va a ser como el centro de la flor en color amarillo. Acomodo donde tú quieras. Yo lo puse de lado y al principio y donde tú quieras. Y después con un pincel. La verdad es que este no es para pintar uñas. Este es para maquillaje. Pero me gustó porque es pequeñito y deja como brochazos. Como si estés pintando una... O sea, neta, un cuadro y así. Entonces me gustó mucho por eso. Y nada más agarré un poquito de barniz blanco y le di. Sin mucho consentimiento, sin pensarle mucho, le di brochazos. Lo que me gustó de este es que se ve como uniforme. No sé, ese tipo de brochazo que no se ve tan perfecto y que ve como huequitos. Me gustó mucho, no sé. No sé qué opinan ustedes, a mí me gustó muy bueno. Para el tercero vamos a necesitar otro color clarito. El que tú quieras. Yo elegí este como rosita café. No sé qué color es. El barniz del color que tú quieras para las florecitas. Yo lo elegí de color rojo. Blanco para el centro de las flores. Y verde para los pétalos. Vamos a pintar todas nuestras uñas de color neutro. Como café o el color que tú quieras. Gris, si tú quieres. El color que tú quieras. En la parte de abajo, con el punterito, hice varias florecitas chiquitas. Tengo dos tipos de palito. Uno más ancho y otro más delgado. Entonces utilicé los dos para que se vieran como distintos. Y como no caben muchas flores. O sea, yo puse como cuatro flores en cada uña. Y lo acomplete con puntitos en el mismo color del barniz. Después, con el color blanco, le puse el centro a cada florecita. Y después, con el color verde, nada más hice como rayitas a los lados. Para que aparentaran ser las hojitas. Y para el último. Y el que más me gustó, porque este es el que traigo. Este es el que más me gustó, porque es un color como más... ¿Yo? No sé. En este vamos a necesitar un color oscuro que contraste con el blanco. O sea, no te vayas por un color rosa que casi se parece al blanco. O sea, algo así totalmente distinto. En este caso yo agarré un azul. Vamos a necesitar el blanco. Y ahora, como ya no quiero hacer los centros de color amarillo, utilicé naranja. Lo primero que hice fue pintarme todas mis uñas de color azul. Con un pasador, la bolita del pasador, me ayudé para hacer los pétalos. Nada más recargué la bolita y jalé para el centro. ¿Por qué? Porque quería como una forma como de gota al revés. ¿No sé si me explico? O sea, no todas me quedan perfectas, pero a algo así me refería. Y nada más hice tres pétalitos en cada esquina. Cambié de esquina en cada uña y solo pinté tres de mis uñas. Y una vez que se secó, con el mismo pasador, hice el centro del pétalo, que sería la esquina totalmente, en color naranja. Y eso es todo. Les pude poner brillo, pero yo no le puse brillo porque el mío se echó a perder. O sea, lo pongo y nunca se seca el uña. Más bien se aguada, o sea, rarísimo. Y eso fue todo. Espero les haya gustado mucho. Y si fue así, saben que me dan mucho con una manita arriba. Y suscribiéndose en el botoncito que va a estar apareciendo aquí, para que YouTube les avise cada que subo un nuevo video. No se olviden de que tengo Instagram y de que tengo Facebook. Donde si le das like, vas a aparecer en el video del domingo. Y si me sigues en Instagram, vas a aparecer en los videos del sábado. Nos vemos hasta la próxima semana.